Tenemos esta nota maravillosa para todos ustedes los televidentes de Paseo Animal TV Otra vez regresamos a Jamundí en este hogar de Paseo Animalito Renacer Animal Amigos de Paseo Animal TV, soy Jovan Peñafit y hoy me encuentro con Claudine Arbeláez aquí en Renacer Animal, aquí en el municipio de Jamundí Bueno, hace tres años venimos impulsando esta idea Que estén en un espacio para que los animalitos que rescatamos de la calle tengan un sitio donde estén recuperados, donde ser atendidos Un espacio que logre incluso ayudar a la labor de las rescatistas que a veces se quedan cortas porque no tienen un sitio donde tener sus animales Aquí se les va a brindar esa oportunidad porque la idea es que muchos animalitos tengan oportunidad de ser restablecidos, recuperados Ya que sé que muchos de ellos no son auxiliados porque no hay un espacio que permita su recuperación Entonces la idea es que hagamos equipo, sigamos haciendo equipo Porque somos muy pocos los que estamos en este proyecto, apenas empezamos cuatro personas Y la idea es que poco a poco, así como Paseo Animal se ha venido uniendo a este proyecto, nos han estado acompañando Hoy en una jornada de baño, ayudas con animales, invitando a personas que conozcan la idea y se unan para que eso sea un logro Yo supongo que a Claudiné y a muchos televidentes también les preocupa la situación de Jamundí Es un municipio donde hay un alto índice de abandono de animalitos, donde reportan mucho sobre la vida Panamericana Panamericana, perdón, también perritas en embarazo, gaticos, entonces también ahí está Renacer Animal Es un hogar de paso donde ustedes pueden ubicar a Claudiné, ahorita ella nos va a dar un número de contacto para que adopten Lo mejor, tenemos unos perritos, unos cachorritos de aproximadamente, ¿cuánto de nacido? Un mes y medio de nacido Un mes y medio de nacido, ¿cuántos tenemos para la nación? Tenemos 12, 12 bebitos 12 bebitos, bueno, miren todo lo que se puede hacer y sobre todo también queremos decirles que necesitamos mucho apoyo Aquí en la parte de atrás donde está nuestro camarero, ahora nos va a hacer un paneo, necesitamos, solicitamos ayuda ¿Cuál es la idea? Pues, mejorar un poco las instalaciones del albergue Entonces, ¿qué necesitamos acá para mejorar esto? Necesitamos estivas, necesitamos cualgas, pulitas, colinas, molleras, alambre, tejas de fin Todos los que alguien la gente pueda dejar, así sea de segunda, no tiene que ser de nuevo Para poder ir a decorar el albergue y una minga de ayuda de personas que sepan No hay una minga de manera ni crece Nqlke y una minga de libertad circular reactor ¡Gracias! 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 Y así también podemos no solamente tener mejor los que ya tenemos, sino los que están. Porque lamentablemente aquí en Buenos Aires es mucho el abandono, pero lo supera más en parte la ignorancia y la indiferencia. Porque en sitios como este, con poca ayuda, repito, son malas llamadas anunciando casos, pero las ayudas realmente son muy buenas. Bueno, también le hacemos una invitación muy especial a la gente de la alcaldía, a la gente de la gobernación, que nos olviden de esta gran labor. De personas como Claudiné, como Andrés, que sacan adelante, hay veces con pocos recursos, un hogar de paso como este. Este es Pasión Animal TV, pero no sin antes irnos, regálenos por favor redes sociales, un numerito de contacto para que la gente se comunique y empiecen a darnos. Bueno, el número al que se pueden comunicar conmigo es 315-688-9038 y por Facebook me encuentran como Claudiné Ardenaes. Esto es Pasión Animal TV, con todas estas imágenes de apoyo nos despedimos de esta bañantón, de esta minga, por Renacer Animal. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!